Con flor Pensando bien lo que mereces Es atarte y no puedes violarte Que es lo que motiva esta inquietud Si no siquiera te he mirado Ya te tengo de mi lado Me complico sin saber de ti En mi imagen solo tengo La cortada y la contraportada Es que a veces siento desesperación A veces pienso que mi carácter Es el lleno de la madre Pero valgo mucho menos Tanto de fin y desprezo Cambiando mi verdadera personalidad Y me limito y me contento al saber ¡Ay! Todo bien confiado De conocerte y de convencerme que ya Yo voy a cristalizar Pensando bien lo que mereces Es atarte y no cuestionarte Que no te motives a inquietud Si no sabes que me ofreces Tu misterio no aparece Tengo que encontrar la decisión Tengo que encontrar la decisión Que está lleno de maldad Que matas Que matas Trataste y no cuestionarte Que matas Y te lo digo morena linda A mi lo mismo me da Que matas Trataste y no cuestionarte Que matas Oye que matas Trataste y no cuestionarte Que pesante Sin misterio nena Que no hay mancha Y se lo aguanta Y ahora Dale trombo Como dice Por nunca vas a ser que me ofreces Tu misterio no aparece Quédate muy mal contigo ¿Quién es lo que te mereces? Es atarte y no cuestionarte Tu misterio no aparece Oye Ay mira que no te hagas la dura conmigo Piensas que todo se lo mereces Es atarte y no cuestionarte Tu misterio no aparece Oye Ay mira como estoy gozando con él también Oye a ti que te parece Es atarte y no cuestionarte Tu misterio no aparece ¡Atácalame! Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece ¡Vamos gozando, gozando, gozando! Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece Y se aparece Y se aparece ¡Dámelo ahora! Y te lo digo Que Pepito con Dandé Está dando la hora Y se lo digo Caballero que Juan Carlos Nunca se demora Y se aparece ¡Dámelo ahora! Pero mira Te lo estoy pidiendo Mamita ¡Dámelo ahora! Y se aparece ¡Dámelo ahora! Si aparece tu misterio ¡Dámelo, nega! ¡Dámelo ahora! ¡Dábor! Si aparece ¡Dámelo ahora! Y se aparece ¡Dámelo ahora! Y se aparece ¡Dámelo ahora! ¡Dámelo ahora! ¡Dámelo ahora!